Bienvenidos amigos, muy buenas tardes. Volvemos a reencontrarnos en Brava en el 7. Preparate porque tenemos los mejores videoclips de esas canciones que suenan en Brava. Vamos a arrancar con la hora de mover y el repaso de las posiciones y también de algunos posibles ingresos. Y además te cuento que Caro se viene con el Made in Argentina con una propuesta que ya sabes, trae clásicos y obviamente temas nuevos. También vamos a tener el bloque jurásico. Ana te va a presentar la peli Brava de la semana y en el final bailamos todos juntos con Pedro y Erika en la hora de mover. Esto es Brava en el 7. Ni te muevas de ahí. Preparate para sacar las mejores fotos de tu vida. Todos los días tenemos preguntas nuevas. Mientras más respuestas correctas tengas, más chances tenés de ganar. Brava y Big Fan Teams te llevan a Europa. Estamos en el repaso de las 30 mejores de Brava. Acordate que podés votar en www.brava.com.ar Nos quedamos con una de las canciones que lidera el listado. Cuando hablemos de Ciencio y Yandel haciendo Hey DJ. Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio. Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando. Y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repito otra vez. Va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando. Y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repito otra vez. Va a bailar contigo otra vez. Yo en vez. Ella se deja sentir dentro del club. Hey DJ, repítame la canción. Todos la quieren, pero ves conmigo. Que se queda bailando hasta que salga el sol. Desde que la vi, se metió en mi cabeza. Está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea. Le está gustando y no quiere que lo sepa. Pero tu mirada no me engaña. Y tu cintura me tiene al borde de la locura. DJ, repítame la otra vez. Que con esta canción la encontré. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey. Y así nos vamos enamorando. Y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repito otra vez. Va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando. Y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repito otra vez. Va a bailar contigo otra vez. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Si tenés ganas de votar a Tini, lo podés hacer. Ya sabés, en nuestro sitio www.brava.com.ar Aquí está, Si tú te vas, canción que por supuesto es una de las destacadas de Brava. Si tú te vas, te volveré a enamorar, te volveré a desarmar una vez más. Ya sabés, si tú te vas, si tú, tú, si tú te vas. Aquí estoy otra vez sufriéndote, debo estar loca, adicta al ayer. Falso, brillante, no cambies la piel. Hoy me pregunto cuándo aprenderé. Tocando el fuego, yo me quemaré. Tanto me empujas que me haces caer. Si tú te vas, me volveré a enamorar. Me volveré a desarmar, me volveré a desarmar una vez más. Si tú te vas, ay, pierdo el sentido. Muero de frío, no puedo más. Si tú te vas, si tú, tú, si tú te vas. Recuerdas las tardes soñando volar. Tu mano en mi mano mirando el mar. Me cuesta entender por qué me haces llorar. Tú, noche sin piedad, en la oscuridad. Hoy lo veo con claridad, claridad. Cuando me entré, dejé de respirar. Si tú te vas, me volveré a desarmar una vez más. Una vez más. Si tú te vas, ay, pierdo el sentido. Muero de frío, muero de frío. No puedo más, si tú te vas. Noche sin piedad, en la oscuridad. Hoy lo veo con claridad, claridad. Cuando me entré, dejé de respirar. Si tú te vas. Me volveré a enamorar. Me volveré a enamorar, me volveré a desarmar. Una vez más. Una vez más. Si tú te vas. Ay, pierdo el sentido. Ay, pierdo el sentido. Muero de frío. Muero de frío. No puedo más. Si tú te vas. Si tú, 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 si tú te vas. Si tú te vas. Las 30 mejores de Brava. Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida. Momento de disfrutar de No te va a gustar y para cuando me muera. Tema que está entre las destacadas y además pertenece al listado de las 30 mejores de Brava. Acordate, estamos cada sábado compartiendo con vos el repasón de las 30 mejores en Brava en el 7. Se hace difícil dormir, no se apaga la cabeza. Hasta que un día entiendes lo que hace la diferencia. No se compra el buen periodismo, el amor, al arte ni a la camiseta. No se compra el hogar, los buenos consejos, los recuerdos, la adolescencia. Los sueños cumplidos, los que no ocurren y simplemente se sueñan. Los valores, la belleza interior, con quien dormir, cucharita, la paciencia, la paciencia. Y decime qué hago yo ahorrando para cuando me muera. Tantas cosas que están bien. Y decime qué hago yo. Todas esas cosas muertas. Tan bonitas, tan bonitas, pero muertas. Mientras no se compran los hermanos, la madre y la amistad, verdadera la experiencia. Los rituales, la emoción, la canción justa, la que es perfecta. El perdón, la sonrisa genuina, la convicción. La mirada cómplice, el primer beso del primer amor. La esquina de madrugada, la voz cerrada, la lluvia, durante la siesta. Durante la siesta. Y decime qué hago yo ahorrando para cuando me muera. Tantas cosas que están bien. Y decime qué hago yo ahorrando para cuando me muera. Tantas cosas que están bien. Y decime qué hago yo. Prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida. Todos los días tenemos preguntas nuevas. Mientras más respuestas correctas tengas, más chances tenés de ganar. Brava y Big Fan Teams te llevan a Europa. Esto es el repaso de las 30 mejores. Acordate que podés votar esta canción y todas las que aparecen en el listado en www.brava.com.ar. Nos quedamos con Trumpets, Zach Noel, Salvi y Jean Paul en Brava en el 7. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y atención porque cerramos este bloque con un artista que dejó el folclore para dedicarse al pop. Luciano Pereira y la canción del año. 2015, álbum Tu Mano. Enseñame a vivir sin ti. Junto a la artista mexicana Patti Cantú. Así comienza Made in Argentina en Brava en el 7. Que soy cruel con mis errores. Eso lo sabes muy bien, muy bien me conoces. Pero nunca sabrás lo que duele en tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Me siento así, como un niño perdido, que me aprendió. No quiero jugar, soñar o llorar, ni sonreír sin ti. No soy quien soy si no te tengo. No soy quien soy si no te tengo. Vivo del último beso, te guardo en el alma. Y nunca sabrás lo que duele en tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Y esta soledad que me sigue abrazando, se queda aquí, no se quiere ir. Y no sé qué hacer y crecer sin ti. Nunca sabrás lo que duele en tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. No sé, no sé, no sé vivir. Y esa soledad que me sigue abrazando, se queda aquí, no se quiere ir. Y no sé qué hacer y crecer, amor. Aquí sin ti no sé, no sé vivir. Quiero que le brindemos un fuertísimo aplauso a mi querida amiga Patti Cantú. Una calle, un café, salgo a caminar. Como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Y me quema este frío en la ciudad. Y me quema este frío en la ciudad. Vuelas a reír, cuesta respirar. Solo oigo tu voz en medio del silencio. En la ciudad. Y me quema este frío en la ciudad. Y me quema este frío en la ciudad. Enséñame a vivir sin ti, no te alejes más de mí Que mi corazón es un ser, si es un mundo que no tiene cielo Hoy me duele saber que esto sigue igual, no entiendo cómo ser para olvidar Éramos felices, todo era perfecto Estás presente aunque no estés aquí, tú tienes la magia que me hace feliz El poder lo hará aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti, no te alejes más de mí Que mi corazón es un ser, si es un mundo que no tiene cielo Enséñame a vivir sin ti, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti, no te alejes más de mí Sin ti, oh no te dejes más de mí Que mi corazón es un ser Si es un mundo que no tiene cielo Enseñame a vivir sin ti Te quiero amigo ¿Quién es fanático de Luciano Pereira? Señoras y señores, mi querida amiga Patti Cantú, fuerte el aplauso Gracias Gracias por hacer una maravilla esta canción Te quiero Te quiero yo a ti Fuerte el aplauso Gracias Preparate para sacar las mejores fotos de tu vida Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava te lleva a Europa Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Disney Pixar Animation Studios La nueva generación Está llegando Son mejores Coeficiente de arrastre 2% más bajo Más fuertes Carga aerodinámica 5% más alta Más veloces Velocidad máxima 1.2% más alta Muy pronto Prepárate para lo que viene Más velocidad, más caballos de fuerza Más de todo McQueen se desvanece Y rápido De Disney y Pixar Ya no volverás a ser el corredor de antes El reloj no da marcha atrás, niño Pero puedes darle cuerda otra vez Cars 3 Solo en cines Ahora en Brava en el 7 Te presentamos a ZZ World Justo a Gary Clark Jr. Haciendo el soundtrack de Cars 3 Esto es I feel the wind run through my hair Top down the sun's gonna lead us there Ray-bans and this 6-4's All we need Don't let your head get in the way Just let your heart be wild and fray Open the door, jump in Turn the key I live my life out on the edge Yeah, I don't stop just cause it's red Let's push this thing, see what we get This flat pavement, these yellow lines I'm pulling us into the night Feel my temperature rise Ride, ride Ride, ride Ride, ride Ride, ride Yeah, we gon' ride I used to sit inside my room Dreaming of things that I could do Too scared to put my hands up on the wheel Now I'm with you and I can't look back It's such a rush and we're movin' fast I can't deny the way you make me feel I live my life out on the edge Yeah, I don't stop just cause it's red Let's push this thing, see what we get This flat pavement, these yellow lines I'm pulling us into the night I'm pulling us into the night I'm getting my temperature rise Ride, ride Ride, ride Ride, ride Ride, ride Yeah, we gon' ride Ride, ride, ride Head on the floor Ride, ride, ride Ride, ride, ride Ride, ride Rian, 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 here we go I live my life out on the edge, yeah I don't stop just cause it's red Let's push this thing, see what we get Ride, ride Ride, ride Ride, ride Ride, ride Yeah, we gon' ride We gon' ride Yeah, we gon' ride We gon' ride Yeah, we gon' ride Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más Momento de Bloque Jurásico Momento de Madonna y Rihanna Haciendo una especie de confrontación Un versus entre ellas Madonna y Rihanna Con ustedes Who's that girl When you see her Say a prayer And kiss your heart goodbye She's a child In a wood Get closer to the fire Run past her Her laughter Burns you up inside You're spinning round and round Now, you can't get off you try Her heart is on the street to go la zona suyo Now you're falling at her feet, you tried to get away but you can't Quienes es la niña, usted? Señorita, mas piña, usted? Quienes es la niña, usted? Señorita, mas piña, usted? ¡Suscríbete! 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 Esto es Hora de Mover. Ahora sí arranca mi bloque preferido de cada sábado a la tarde. La Hora de Mover en Bravo en el 7 y ya está con nosotros Pedro y Pi para arrancar con los aplaudimos nosotros. Pedro, por supuesto. Este bloque con todo. Vamos a arrancar con uno de mis temas preferidos. Ráfaga, no te vayas. Hacemos la presentación de este tema, Erika, que lo hizo Maca Sánchez, muy divertido, muy creativo. Es una versión de interpretación musical donde vamos haciendo lo que dice la letra para las clases de Zumba hoy día, que se dan en todos los lugares. Y es muy divertido porque tiene algunos tips, algunos pasitos muy entretenidos con este ritmo la cumbia que es muy contagioso. Y subimos algunos escaloncitos a otro nivel para lo que es el instructorado de ritmos. ¿Por qué vamos a presentarle a todos los televidentes parte de lo que fue la performance de Terremoto López que vino y arrasó con todo? Y de Gaspi Vázquez. Quiero que me cuentes un poquito, Pedro, de qué se trata. Como tenemos para todos los gustos, ahí pasamos de lo que es los pasos simples, un tema apenas sale, bailar, el estribillo. Pasamos a lo que es el fitness con coreografías que son enseñadas a lo simple, a lo complejo, que tienen cierto desafío, algunos cambios de frente. Y también que se enseñan de forma metodológica, consumatoria, piramidal, el conteo de la música. ¿Qué es lo que hacemos, Erika? Plasmamos, vos has estado en estas clases, plasmamos 30, 40 minutos que te vamos enseñando de una coreografía en solamente un minuto y medio, dos minutos, que dura lo que es un corte final. Porque con la música un poquito acelera y con mucho desafío viene onda clip show. Por ahí no fácil, pero está bueno porque se enseña y todo el mundo se desafía para que esté pensando, para que en ese momento no pueda pensar en otra cosa, baje los niveles de estrés. Esté ahí, tenés que tener con la mente y el cuerpo todo el tiempo. Y hablando de instructorados, quiero que me adelantes un poquito de lo que se viene para esta segunda mitad en 2017. Ya pasó por nuestro instructorado de ritmos, Terremoto López de Buenos Aires, Gaspi Vázquez, Toni Costa, que ya vamos a contar lo que hizo. Y se viene el esperado, el tan ansiado, Josman Urbina de Venezuela, bailarín, coreógrafo, profe. La ha roto en todas las tarimas de la República Argentina y del mundo. Y va a estar con una máster el día 22, sábado 22 de julio, en Mendoza. Y a la tarde nos vamos a Bitfine desde Graciela Martínez a San Rafael, imperdible, a Händel. Bien, vamos a seguir bailando con otro de los temas que suena y suena aquí en Bravo 94.9. Yaquira me enamoré y tenemos coreografía también, Pedro. La coreo de Yaquira la hizo Mariela García, mi hermana querida, divina. Y la baila junto a Tati y a Maka con todo lo que es la indumentaria Bingley, que está divina en la nueva colección. También muy entretenida, con unos pasos distintos para que puedan también aplicar. Y al estilo Zumba, interpretación musical. Bien, para el cierre, una bomba. Vamos a bailar Aerotango con Tony Costa, que fue parte también de este instructorado de ritmos en el gimnasio de Pedro Aipi. Pero Pedro, me vas a contar, ¿cómo es esto del Aerotango? Tony Costa, nuestro director de instructorado. ¿Qué es lo que puedo decir que no haya dicho? El inagotable Tony Costa. Tenemos una base aeróbica donde se le puede acoplar cualquier ritmo o estilo. En este caso es el tango. Muchos pasos de tango con la base aeróbica. Increíble también. Enseñado de forma metodológica donde lo vamos a plasmar al final con un corte final masterizado. Impresionante la producción de este clip. En nuestro instructorado de ritmos. También va a haber master de Aerotango y va a volver una clase de Aerotango en nuestro instructorado. Bien, me encantó. ¿Quién te acompaña en este sábado, Pedro? Una vez más, Big Nick con toda la nueva colección indumentaria que nos viste. También estamos con Kangoo Club que se viene el día 12 de agosto. Sí. Una terrible master con los presenters más importantes del país. Y grupos también de Chile en el intercontinental agente. La Super Botas Mágicas. Kangoo Jam. Y Copa México Argentina de Maivea Noé que lo tenemos el 15 de octubre en Mendoza. La nueva edición de Copa México Argentina. Ya tenemos a Maivea Noé en Mendoza con nosotros. ¿Están listos, Pedro? ¿Ustedes, en casa, están listos? Arrancan bravo en el 7, la hora de mover. Ropa cómoda, sonreímos y nos ponemos todos a bailar. Quedate con nosotros. Hora de mover. Y que comience el ritmo. Las manos arriba y arriba y arriba. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita redondito. No te callas. No me dejes. Quédate conmigo. Un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto. Es que yo te amo tanto, tanto. No puedo dormir si vos te vas. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, te quiero vivir conmigo. Pepe, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Pepe, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo. Ya tú sabes, ráfaga, ráfaga. No, no, no. No me vayas, lo pido, por favor. No, no, eres tú la que me llena de pasión. No, no, eres tú mi luz, mi vida entera. No, no, no. No te vayas, te lo pido, por favor. No, no, eres tú la que me llena de pasión. No, no, eres tú mi luz, mi vida entera. ¡Otra, tírate, ah! ¡Wow! Como suena esto. No me vayas, solo por ti no me dejes. ¡Y que siga el remix! Bota las manos arriba y arriba y arriba, mueva, mueva haciendo baila, haciendo baila, haciendo baila Rupido sin tu vida, rupido sin tu vida, rupido sin tu vida No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Hora de mover Para Brava en el cielo Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, más sabroncito Vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, lo quiero probar Diosa y mi gana la van a envidiar Baila como diosa Sá, ti no vou dar Súmalo, 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 súmalo Súmalo Mamá bailar 도placito, mami, yo sé que te va a gustar Ay, te va a gustar No, 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 eh, lué, bailar Not bien, el vino Ay, te va a gustar No, 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 me guión Parque ni vídeo 뭐라 Baila, cheerful Sappito, maraví provide La,드�ra Esta noche se está buena, para bailar, para bailar Cha 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 cha, para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha 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 cha, para bailar Rumba palosa, para bailar La noche comenzando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende Vamos a bailar Rumba palosa, para bailar Hora de mover La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Choco mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me enamoré, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie Este pa' mí o pa' más nadie Este pa' mí o pa' más nadie It's just Nintendo and Sega Hora de mover Viva El Tango Punto final para el programa de vivo Hoy será hasta la próxima semana Cuando volvamos a reencontrarnos con la mejor música En Bravo en el 7 Chau chau